Arranca a los competidores de la primera competencia de tapeta en Godfrey Impar, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por dentro Farboy a tratar de buscar la punta, ataca a Bredsworth, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse al número 7 Just Like Mai, luego trata de movilizarse al 3 el caballo Holly Meister, más atrás aparece por la parte de Stannister Deputy, junto a él viene quedándose el caballo Magi Guy, junto al número 4 Fin de Mischief y se quedó el 1, Big City Red en la última colocación, dominando a Bredsworth la prueba, pescueso de ventaja sobre Farboy que trata de buscarlo por dentro en 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, Just Like Mai bien ubicado, está en el tercero, en el cuarto Holly Meister, al quinto intenta movilizarse Magi Guy, luego trata de movilizarse al caballo Stannister Deputy, penúltimo para Fin de Mischief, mientras que Big City Red está en la última colocación, Bredsworth con Lionel Reyes está adelante, busca por fuera a Farboy, viene a presionarlo ahora, en el tercero se viene acomodando Just Like Mai, otro que viene acercándose por la parte externa, es el caballo Magi Guy, junto a él aparece el 3, Holly Meister, más atrás viene intentando mejorar por la parte, este Navi City Red junto al caballo Fin de Mischief y se quedó el 8 en los últimos lugares, 48-13, el parcial para la media milla, Farboy por el centro está desplazando, allá viene Magi Guy a tratar de comprometerlo, Magi Guy por el centro intenta desplazar y lo consigue, Farboy queda en el segundo, Bredsworth queda en el tercero, en el cuarto Just Like Mai, al quinto intenta mejorar por el centro de la cancha, el caballo Big City Red pasó Magi Guy en 1, 14-12, el parcial para los 6 furrones cuando ingresan ya a la recta final de Go Frimpara, es la primera competencia de tapeta en Go Frimpara, Magi Guy está en punta, presiona Farboy nuevamente por la parte externa, Bredsworth trata de volver a la pelea por la parte interna, dominando Magi Guy en el segundo, Farboy en el tercero, Bredsworth, pero les gana el 6, el pupilo de Katnion con el con Ewing González, desventaja de dos cuerpos, ganó el Magi Guy número 6, segundo Farboy, tercero Bredsworth, cuarto, un poco lejos el caballo Big City Red.